Este día hemos realizado en horas de la madrugada un operativo específicamente en diferentes zonas del municipio de Izalco con el objetivo de impactar a la estructura de pandilla que opera en la zona en coordinación con Fiscalía General de la República expediente abierto a inicios de este año se ha logrado con ello iniciar el proceso de esclarecer hasta el momento tenemos 4 casos de homicidio 5 casos de homicidio en grado de coautoría 1 caso de homicidio atentado y 20 casos de extorsión hechos ocurridos en el transcurso del año 2016 y hasta la fecha